Estaba, iba a hacer un reporte acá, pero viene Víctor Trujillo Barrera, o Barrera Trujillo, ¿no? Viene por acá, pues, a interrumpir un mensaje. Bueno, el contador, bueno, que está siendo famoso por allá, Perú. ¿Ya? Tengo que irme por allá porque interrumpen el mensaje, pues, ¿no? Voy a hacerlo por el muro. Es que yo no puedo permitir que la familia se interprete de una manera que ellos quieren que yo los reconozca así, pero, pues, en la realidad esto es Matrix, ¿no? Y yo no voy a permitir, pues, que taparles la confusión que han creado, ¿no? Y están llevando al caos en Estados Unidos. Es el caos total. Que falta alimento en los supermercados. Es un caos total. Bueno, de acá voy a hacer el reporte, pues, ¿no? Voy a irme por la sombra. Está muy fuerte la luz. Y así como Víctor Barrera Trujillo, hijo de Alfonso, está mamá Yolanda. Pero, bueno, pues, la señora que yo digo que es mamá Yolanda se ha puesto en una mujer anciana, que en mayor edad, pero no habla español. Y, este, quiere que yo, pues, la, que la considere, pero, pues, no, pues, este, no habla, no habla, no dice nada. No tengo una respuesta de ella. Y José Luis anda mandando mensajes hace tiempo que, que, llorando por mamá, pero yo le digo por qué, ¿no? Entonces yo, para deslindar esto, yo llamé al día de la madre, para saber si es verdad lo que José dice, porque manda mensajes como diciendo que te extraño mamá, que allá en el cielo tú me ves, y muchas cosas así, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que mamá se ha acercado a juicio y tiene que venir acá. Y por eso se ha creado una, una persona que la identifique, ¿no? Y, total, que, pues, que se pone, pues, en una posición que, de, de, como sumisa, pero cuando pasa un cuerpo de hombre, la cosa cambia. Se pone, pues, autoritaria y controla, controla todo lo que yo hago. Ese cuarto, este es un invierno. Yo salía al comedor en la mañana y esto estaba, pero había un grupo que estaba con manga corta y otro grupo que estaba con, con saco, con abrigo, ¿no? Pero por mi cuarto, yo he revisado nuevamente los cuartos, este, por la puerta, no puedo entrar, ¿no? Por la puerta y no hay frío, no se siente el frío que baja, que sale por debajo de la puerta, no se siente. Solamente el mío. Pues, yo no puedo decir nada porque ignoran todo esto, pues, ¿no? Que, como que lo toman como que yo no, no digo la verdad. Bueno, vamos a hacer el reporte primero, ¿ya? Pónganse que me quiten el dinero por acá, quieran quitarme el dinero. No es mucho, pero es lo que está avanzando, ¿no? Y ahora con estas cosas, este, bueno, pues, ¿cómo será, no? Bueno, estamos a mayo 15, no, 16, perdón, mayo 16, 2023, 10.43, se terminó. Se cobró 5.40. ¿En qué están los 6 dólares? Eso es lo que voy a guardar ahora mismo, porque si no me viene. Y me dicen, un dólar, dame un dólar, dame un dólar, y eso, yo no, si doy un dólar un día, ya se vuelve costumbre, y yo sé que es así, yo lo he vivido en todo momento, el mundo es así, pues, ¿no? Las personas adictas, cuando ven que uno dio, ya todos los días es lo mismo, ya, yo no voy a permitir eso, pues, ¿no? Para mí no es bueno eso. Y que te están vigilando, que vienes o no vienes por ahí, y yo no voy a estar en esas cosas cuando Dios me dijo que no le toque el dinero, es una orden, es una orden estricta, y yo la cumplo. Yo no tengo nada que ver con nadie, no le debo a nadie nada, porque este trabajo que Dios ha hecho, ha hecho que yo me valga por mí mismo, para que nadie tenga que decir, no, yo te di, yo te ayudé, y, pero, bueno, la cosa no es como parece, ellos han hecho las cosas por su propio beneficio. Y, bueno, yo tengo que responder por el dinero que ahora se me ha confiado, porque, aunque parezca que es mío, es del pueblo, pues, porque el pueblo reclama todo lo que han aportado para la iglesia, y el gobierno de los Estados Unidos se ha hecho cargo de todo eso, y se ha robado el dinero, y no quieren devolverlo, pues, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que, bueno, quiero que ver la hora, porque no me va a ganar la hora como estos días, once y cuarto. ¿Qué pasa? Que tengo muchos problemas, no, bueno, los problemas se acumulan, pues, ¿no? Cuando vienen estas situaciones que se acercan el día, pues, ¿no? Porque ya hay desabastecimiento, ya. Y ya ustedes están viendo, hay productos, compañías que ya no llegan a abastecer los productos en los supermercados. Eso da un índice de que las compañías están quebrando, ¿no? Ya se siente que, aunque dicen los economistas, dicen, pero esto es para el reordenamiento económico, pues. Dicen que esto tiene que suceder porque hay una deuda y tiene que nivelarse el, el, los... Tiene que nivelarse la economía, para simplificar, porque si no, me envuelvo en esto de que hablan los economistas, porque es una verdad lo que dicen, ¿no? Pero eso no lo puede, no lo puede, porque para que pase ese tiempo, la gente va a sufrir, pues, ¿no? Y como yo subí el video ayer de los economistas en Colombia, que hablan de un cambio, ¿no? Un cambio que prefieren que vengan los robots a ocupar puestos y que desalojen a los seres humanos. Y para eso está el chat GTP, o chat GTP, chat GTP. Esta inteligencia está así creando, pues, que los robots tengan autonomía, que puedan decidir por ellos mismos y a los humanos, caen en los peruanos, dicen. A los humanos nos quieren desplazar a lugares donde estemos arrinconados y los robots haciendo el trabajo de los seres humanos. Y para ese proceso, tenemos que pasar, pues, de trabajadores a arrinconados en una casa, de repente en la calle, porque no se va a poder pagar, ¿cómo se llama? La renta de la casa. Antes era el problema de la renta, ahora es el problema de la comida. Y nos está llevando. Esto, pues, esto es espiritual. Yo le digo porque acá, en la mañana, yo me topé con la señora que digo que es mamá Yolanda, ¿ya? Y mamá Yolanda, pues, yo me fui al segundo comedor, ¿ya? Con mi vianda, todo, ¿no? Y me dieron un pan con huevo, con huevo, huevo con queso y café y un jugo. Pero, bueno, yo, a mí me queda, es un poco corto, ¿no? Entonces yo necesito un pan más. ¿Qué pasa? Que mamá Yolanda ve que me faltaba. Bueno, no hace falta que vea, ella estamos comunicados. Se sentó al otro lado y molesta por las publicaciones que yo hago, ¿no? De la economía y todo esto. Total que mamá Yolanda termina y no come su pan, no toma la leche y se toma el cereal. No, una avena, avena y el huevo. Deja la leche y el pan. Agarra la vianda y se va al basurero y bota todo así. Pero con las dos manos, agarrando la vianda y tirándola así como para que todo se embarre y no lo recoja, pues, ¿no? Porque el pan viene envuelto en una bolsita sellada, ¿no? Y la leche, pues, la leche, ¿no? Viene en una caja. Total que eso fue lo que hizo, pues, ¿no? Es como diciendo, pues, bueno, de mí vas a obtener esto. Porque eso es una forma de interpretar que ellos hacen continuamente de la manera en que ellos deciden en el momento, pues, ¿no? Y eso es lo que pasó con mamá Yolanda. Bueno, pero detrás de esto yo les digo que la regla que Dios me hace que yo vea, pues, lo mantiene a ellos sujetos, ¿no? Sujetados hasta que el juicio termine. Yo lo veo, pues, ¿no? Para mí es una verdad que ellos están como presos espiritualmente y esta regla lo arrinconan a ellos a que no se puedan mover. Pero su defensa para ellos es que me ponen, pues, el aire acondicionado. Se vengan de una manera u otra, pero sin que haya un cambio de palabras, pues, ¿no? Eso es lo que ha pasado con mamá Yolanda. Y ahora yo llamé al hermano José Luis ayer, pues, ¿no? Y a la madre. Pero ellos no responden porque yo les hago escándalos porque a mí no me gusta la mentira. Cuando alguien miente, ellos saben que yo soy así. Entonces, yo no puedo, este, engañar a los demás ni engañarme a mí mismo escondiendo algo que yo sé. Entonces, si ya, es algo que yo sé, por decir, la, eh, que yo nací acá en Estados Unidos y mamá no quiere hablar de eso. Si no quiere hablar es porque hay una relación de ella con el dinero, directamente con el dinero. Y, y yo no voy a permitir que, que esto suceda. Que me mantengan así, yo callarme la boca y tengo que soltar todo, pues, ¿no? Y, y, y a eso no les gusta a ellos y me tienen así con el aire acondicionado. Ustedes ven cómo está eso, insoportable. Y el cinismo de esta gente, yo digo, pues, que, eh, yo me preguntaba, ¿habré cometido un pecado, digo yo, para que esto suceda? Y yo, confirma lo que yo pensaba, pues. No, es sublevación. Ellos están, ellos no quieren ir, eh, no aceptan las leyes de Dios, eh, la restauración. No, no les gusta porque tienen el dominio de la economía. Por eso que no, no les gusta acercarse a, a lo que Dios está dando. Pero lo, pero sí lo quieren. Je, sí que, sí quieren, eh, eh, lo que Dios ofrece. Es raro, ¿no? Porque comprender, comprender lo que, que les gusta algo, porque esto que ven que Dios ha hecho, o, bueno, yo no puedo ver de una manera, no sé cómo ustedes lo verán, pero, yo tengo un chip en la cabeza muy adelantado, ya, a todo el tiempo. Yo no sé cómo lo habrán hecho, ¿no? Para que ellos puedan, eh, eh, ejecutar, este, programas sin que yo me entere y está adentro de mi cerebro. Pues todo es por el satélite, pues, ¿no? Y pueden enviarme, eh, sin que yo me entere, eh, programas que los ajustan a teléfonos inteligentes para que se pueda vender, pues, ¿no? Y, ya, pues, no, miren, por ejemplo, ese grandazo que está ahí, él, pues, como, como grande que es, este, cree que su volumen de cuerpo puede, o, o de repente su carácter puede hacer o doblar lo que Dios dice. Es inútil, porque es el cerebro, es lo que quieren ellos, el cerebro, porque ustedes se imaginan vivir con gente espiritual, y yo no ser, yo no conozco la vida espiritual, o yo no conocía la vida espiritual. Ahora, sabiendo que yo sé lo que es, eh, tener un cuervo, y tener otro, y otro, y cuando cometen un pecado se degradan y bajan a una, a un estado que da pena, eh, en verdad da pena. Porque, eh, pueden, por así, miren, son, tienen un cargo, ¿no? Y cometen un pecado conmigo por, una agresión conmiga por esto de la tecnología que yo no, yo no sé, pero Dios me dice que fue un vigilante. Cuando el vigilante, eh, comete su pecado, sale de ahí y se retira, o si no queda ahí y entra otro, porque son muchos cambios que hacen, y pasa a un cuerpo, eh, como el del anciano, ¿no?, que le tiembla las manos y, y está muy sucio y, en un estado muy malo, pues, ¿no? Es este, por el juicio que llevan con Dios y la restauración. Entonces, la, eh, el cuerpo, el cuerpo o la, o el cargo que tenía, eh, pasa a, a, a ese nivel, a un nivel donde, eh, tiene que, eh, permanecer ahí el tiempo que dure el, el, el problema que ha tenido con el juicio. Bueno, si, son, son cosas que, yo, es continuo lo que pasa, que, eh, yo no lo puedo grabar, no se puede grabar, pues, no, como bien, mire, este es el alma que va a salir de acá, no, 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 porque no se ve, ¿no? El alma que sale de acá, de este cuerpo de empleado, pasa a un cuerpo de paciente, no se lo puedo comunicar así. Sí, pero es lo que yo vivo con ellos y, y a ellos les ha parecido muy bueno que yo haya aceptado esa condición de vida, porque lo pueden, lo pueden ver en el cerebro, pues, ¿no? Ellos pueden ver lo que, lo que yo he aprendido, como, como, como lo, como el robo administrativo, yo sé que en momentos hubo duda de mi parte, pero Dios pone, pues, la, la, este, me da, eh, opciones y yo digo, no, pues, no. Por, por decir, cuando Susana me dijo, mira, Rubén, te vas a la calle, ya, tú eres indocumentado y punto. Pero, no, pues, no, yo dije, no, bueno, si no hago esto hoy día, eh, ella va a proceder. Entonces, ese día yo me fui al hospital de Acovi y hablé con, eh, con la señora, eh, ya me están borrando, con, con la señora Betty Rodríguez. Y ahí se acabó el asunto. Se acabó que yo era indocumentado, que, no, porque yo le puse cosas claras a la señora Betty Rodríguez, mire, sucede esto con empleados de acá y han hecho una firma electrónica y digital y hay un robo, han aceptado que me den medicina y con mi palabra y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hablé con Betty y a Betty habló con la administración de acá y los dos dijeron que me vaya a juicio con ellos. Entonces, se arregló el problema, pero la cosa es que Dios te da motivo de superación y para que te establezcas y tengas, este, un control sobre la oposición. Pues, es que eso es lo que ha pasado conmigo. Y yo no podía decir, no, aunque eso no lo iba a hacer porque, eh, ¿cómo va a votar a una persona que se está, no? Dicen ellos rehabilitando. Bueno, pero como no he tenido ningún problema de, de, que ellos suponían, porque han venido las agresiones de todo, eh, de toda índole, pues, no, porque han venido golpes, han venido insinuaciones de mujeres. ¿Qué pasa? Que ellos están en el baño y entran al baño cuando yo estoy desnudo. Una mujer entra al baño y dice, espérame un ratito, hermano, un ratito, y se mete al baño y lo ocupa mientras yo estoy en la ducha. Y eso lo hicieron, pues, por, pero, eso, pues, podía causar un problema, ¿no? Pero como hay cámaras, se está viendo, y, bueno, yo tengo como defender, y hay el chip también, y el juicio, eh, hace que esto, eh, se arregle, ¿no? Entonces, bueno, pues, es lo que yo veo que Dios hace conmigo, y estoy, eh, estoy agradecido con nuestro Dios porque me ha dado enseñanzas que, y carácter, y nos está formando, ¿no? Y nos está viendo que, eh, porque yo veo, pues, que la gente, ahora que viene ahora la escasez, va a haber una desesperación en la población, ¿no? Ay, pero yo no sé cómo va a llegar todo esto porque, eh, ahora, eh, esto va a llevar a la desesperación, como les digo, hay falta de alimentos ya en, en supermercados, que hace unos días nomás no pasaba. Parece que ya las compañías ya no pueden, este, dar, eh, eh, abastecer los productos, y se está llegando al momento, pues, ¿no? Pero Dios pone su, su mano siempre en el detalle cuando ya es el momento, ¿no? Esperemos, pues, que Dios ponga, pues, ¿no? Eh, el momento, esperemos el momento en que suceda todo esto, pero mantengámonos seguros, pues, ¿no? Y, bueno, esto va, va a ser muy malo. Si ya está faltando por acá, que es un lugar bien alejado de la ciudad, eso quiere decir que en las... A ver, si está faltando acá, en la ciudad, en Manhattan todavía hay, ¿no? Porque el desabastecimiento, el desabastecimiento siempre sucede en lugares donde no, donde tienen que padecer esto antes que los privilegiados, por decir, ¿no? Pero ya está ocurriendo, ya. Bueno, llegó por acá, por el Bronx, ¿no? Y está bien feo, que faltan muchos productos y son compañías, ¿no? Y, pero, ¿cómo llegar a todo esto? Pues, yo también estoy, que tengo que ver qué está pasando, ¿no? Ah, bueno. Ya con esto, pues, ni yo no sé cómo será, pues, no, si durará mucho o será esto el final. Yo también estoy en esta duda, pero confiado yo que es Dios quien nos llevó a este momento, ¿no? Ah, bueno. Ay, bueno, tenía mucho que comentar, pero es que estos problemas espirituales son bien raros y... Y, por así, ahora, bueno, ahora está a la izquierda, bueno, ya llegan, llegan imágenes, ¿no? La esposa, que era de la derecha, o sea, de la izquierda, pero sentada a la derecha, de la izquierda, pero sentada a la derecha, porque hay cuatro sillas, ¿ya? Bueno, hoy día llegó, ¿no? Pero se ubicó en el lado izquierdo. Pero no son la misma persona o la misma alma, ¿no? Entonces, que el trato es el mismo, pues, de la mujer, ¿no? Pero hay una diferencia, porque ya en la izquierda es otra idea, otro pensamiento. Resulta que, hoy día, en la mañana, me estaban prohibiendo subir este video, donde digo, pues, que los pacientes están, andan con manga corta. Y, adentro, yo soy el único que estoy con cuatro abrigos, así me fui al comedor, con cuatro abrigos. Y todos estaban con manga corta. Y, y algunos, unos estaban con manga larga, pero, bueno, ¿por qué será? Yo no sé. Pero la cosa es que estaban en el comedor ahí, y, y no abría el comedor. Eran, eran ocho y media y tampoco abría. Ocho y cuarenta no abría, y, y hasta que ocho y cuarenta y cinco abrió. Y, ya, pues, no, pero durante ese tiempo, que duró todo ese tiempo, yo quise subir el video donde los pacientes están con manga corta, pero me prohibían. Por eso es que aparecieron tres, cuatro videos ahí de, lo mismo. Y, uno, lo anularon, lo, lo sellaron, dice que, que el propietario del video, eh, es para poca gente. Ahí lo ponen ellos, todo eso lo ponen ellos. Y me prohibían subir el video, pues, ¿no? Y, y, bueno, por estas injusticias que ellos hacen conmigo, pero, como les está permitido, les está permitido, porque ellos tienen, eh, oposición, pues, ¿no? Y la oposición crea esta condición. Entonces, como ellos, eh, yo, yo tengo que subir videos para que ustedes puedan ver cómo está el juicio, cómo se está llevando, y cómo se está, eh, manifestando, ¿no? Las, las condiciones que se presentan. Entonces, yo tengo que, obligadamente, eh, poner las cosas como, como, como yo las veo, para que todo el mundo se pueda enterar de lo que está pasando. Y, bueno, eh, pues, ellos no tienen, eh, bueno, Dios me dice que, eh, ellos, Dios acepta, porque, por eso Dios puso la nota. No que, eh, que ante su presencia, se, van, van a temblar, pero, esto le da una anticipación, porque, eh, para que ellos puedan, eh, darse cuenta del momento que van a vivir. Para que, el, para que el juicio sea, sea justo, ¿no? Que, bueno, que sepan lo, lo que les espera, los que se equivocan. Y, para que les dé, el, el, la opción de arrepentirse, ¿no? Pero, yo, no, no veo, no, no veo, no veo, eh, que esto suceda. Porque, pues, esto de ponerme el aire, miren, eh, yo puedo estar en la, la noche, no se detuvo. Desde ayer, ya, todo el día de ayer, toda la noche. Entonces, amanecí con, eh, 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 ya estaba abrigado, y tuve que abrigarme más, y, me fui a la ducha, temprano, cinco de la mañana. Y, eh, y, eh, igual la ducha también, eh, agua caliente y agua fría, esta vez. Y, regresé al cuarto, pero, con, cuando pasa el tiempo, ya, uno va sintiendo que el frío te está consumiendo. Y, y se pone, pues, malo el lugar, pues, ¿no? Como que, no, no quieres estar ahí, pero yo tengo que estar obligado ahí, porque tengo que hacer las publicaciones desde ahí. Fuera, eh, es un peligro, porque ya intervienen el teléfono, están más cerca a esto, y, le, y, no es bueno. Para mí, no, no lo veo bien que le intervengan tan cerca, ¿no? Entonces, me quedo ahí, y, ya, pues, no, te, eh, tengo que ponerme cuatro abrigos, o cinco, o con la casaca, porque, eh, se siente el frío que entra por los brazos, se siente que se enfría los brazos, y es incómodo estar ahí. Y, no se puede, no puedo ni moverme siquiera, ni, ni ir a la cama, porque, es incómodo, primero es incómodo, porque tienes cuatro, cinco cosas encima, cinco ropas encima, que te abrigan del frío que hace, y, y el frío encima te cae encima, pues, ¿no?, porque está directo para la, a la cama, es un problema. Pero tengo que permanecer así, porque Dios dijo, es rebelión, no está en el juicio que ellos hagan eso, no, no les está permitido que hagan eso, pero, como están en oposición, rompen las reglas, y, bueno, hacen lo que les da la gana, bueno. Ay, 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 pero ya se acercó el día, bueno, es un poco difícil, sentimientos encontrados, porque, yo no sé si, para mí es bueno, porque, porque Dios me dice, pues, que nos alegremos, porque el día llegó, ¿no?, bueno, pero hay que alegrarnos, ¿no?, porque esa alegría que Dios nos dice que vamos a recibir, Dios la caracteriza como, como, como cuando te dan un sueldo, te dan un sueldo, y tú, pues, estás súper alegre, porque te aumentaron el sueldo, pues, ¿no?, es como, es una alegría que yo les puse en video, de cómo el cerebro recibe un regalo, como ese, y hace que el cerebro, pues, se sienta bien, ¿no?, y haga, haga cosas mucho mejor. Bueno, así, así Dios dijo, el momento en que vamos a recibir la promesa. Bueno, claro, los tiempos son malos, ¿no?, son bien malos, porque ahora que falta alimento, va a haber mucha indecisión, pero no se preocupen, yo también estoy preocupado por eso, porque me toca a mí también, ¿no?, pero no nos preocupemos, porque si hay una promesa, hemos llegado a este momento, si hemos llegado a este momento, hemos pasado la pandemia, y hemos pasado falta de trabajo, falta de casa, porque los actividades han aumentado, ahora viene inmigración y que nos está votando, y muchas cosas complejas de poder solucionarnos, porque no se encuentran en nuestras manos, pero si yo les digo, pues, yo he pasado todas estas cosas y las he vivido, sé lo que es que te saquen de tu casa por falta de pago, o que venga inmigración y te persiga, yo lo he vivido, sé lo que es vivir en la calle, dormir en la acera, y no tener ni un solo dinero, son cosas muy complejas de poder solucionar, pero miren, yo me he desligado de todo eso, yo no tengo, no uso el dinero, prácticamente no lo uso, aunque lo tengo como respaldo, porque parece que el mensaje, da ese mensaje, que ahorremos para este tiempo, ojalá que lo hayan entendido muchos, porque si ven que yo guardo, 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 y no lo uso, es porque hay un motivo, y como está escrito que va a haber escasez, vamos a padecer hambre, entonces al menos tenemos un respaldo, ahora yo no sé si el mini IPC se compra, creo que ya no, y como Dios dijo también, que ahora el ingreso bancario va a ser sorpresivo, y que lo tenemos en la mano, que ya estamos adentro, y bueno, cuál será el desenlace, pero sería bueno, que el dinero aparezca, para que saquen toda la mentira, que quieren que nosotros, pero para eso, va a haber escasez de todas maneras, porque si no hay mano de obra, para sacar los alimentos de los campos, esto produce, esto es una cadena, y que agarra a grandes compañías, y se está yendo a la quiebra, es un problema grande que nos espera, pero tengamos confianza que Dios venció al mundo, y yo les doy prueba de que esto está avanzando, porque ya hay videos, documentos, que certifican, que ellos estamos adentro, en el sistema, y fácil es, pero bueno, la participación de todos, tendría que ser, para que puedan ver, como se manifiesta el evangelio, y tener tranquilidad, porque no hay que perder la paz, yo veo que hay peleas, que suceden, que la gente no soporta la presión, que te encuentres, en algo de injusticias, como yo veo, en este video que hablan de, en este video donde se ve, que dos personas se agarran a golpes, en un estacionamiento, pero bueno, está la situación así, pero si no hay desesperación, podemos llevar todo este asunto, a buenos momentos, sin que nos afecte, y eso es lo que, yo estoy viviendo ahora, yo sé que yo no puedo, porque yo también estoy en eso, y yo no puedo pelear, y yo conservo todo, siempre cuidando la ley, y bueno, ya ustedes ven, ya ustedes las recomendaciones, están dadas, y esperemos, porque su solución es 11 y 40, voy a terminar el video, y ya está, las cosas están más cerca, bueno, me sorprendió este supermercado, de verdad, quiero decir, porque yo no he visto esto, los otros días, hoy día, ya he podido ver, parece que lo estaban ocultando, porque ya, para haber desabastecimiento, es que ya, o estuvo faltando, pero lo han tenido, han tenido que colocar lo último, hasta que ya se vio, ya se vio, ya, ahora si hay, falta de productos, muchos productos, en el supermercado, y yo dije, no, pero esto no puede estar pasando, yo lo iba a pasar por alto, pero no, no puedo pasar por alto, esto que es importante, no, ahora, ni el robot, que hace trabajo de vigilancia, en ese supermercado, se encuentra, vaya a ser que, alguien, lo golpeo, o le, o sucede algo, con el robot, y, mejor, por eso que creo, que no lo sacan, bueno, le envío el mensaje, vamos a ver, cómo sucede hoy día, y voy a estar, al tanto de la economía, de los productos, voy a subirle videos, a ver cómo va pasando, en otros, en otros, en otros lugares, de Nueva York, a ver si, el desabastecimiento, empezó por acá, o, ya sucede, en Manhattan, en otros estados, bueno, les subo el video ya, buenos días.